Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a hablar del ratón de Praga o ratonero de Praga, de esos perritos que son como orejoncitos, todos pequeñitos, de ellos vamos a hablar, así que no se muevan porque lo que viene está súper interesante. El ratonero de Praga anteriormente era muy utilizado en la aristocracia como símbolo de estatus, sin embargo hoy en día es más común de lo que parece y cualquier persona lo puede tener sin importar su condición social. Esta raza de perro es la más pequeña del mundo por estándar, a diferencia de los chihuahuas que se miden por su peso. Otro dato que podemos conocer del ratón de Praga es que es un perro de raza pequeña, original de la república checa, que rara vez se ve fuera de su país de origen, aunque no se preocupen porque ustedes también lo pueden tener en casa. Así que mucho ojo a las características porque podrías tener uno en casa y no lo sabías. Una camada de esta raza suele tener entre uno y tres cachorritos. La esperanza de vida que le dan es de 12 a 14 años. Su peso oscila más o menos entre 1.5 kilogramos a 3.5 kilogramos en edad adulta, pero el peso ideal es de 2.6 kilogramos. Su altura suele ser entre 20 y 23 centímetros, un poco más pequeño que los chihuahuas y los pincher miniatura. Sus colores, el color negro y fuego, así como ustedes pueden apreciar a Candy. El marrón y el fuego, así como pueden apreciar a Kiara. El azul y el fuego, como no los tengo, lo he puesto más o menos sería así. Lila y fuego, y sería más o menos así. Pero, lo que es el leonado rojo podemos ver a Tito. También podemos ver el rosa merlé, más o menos como le ven en la parte de las orejitas, así sería ese color. Como no los tengo, entonces se asimila y por eso se los quiero ilustrar de esta manera. Esta raza a menudo la confunden con el chihuahua y el pincher miniatura. A diferencia de estos dos, es que el ratón de Praga es un perro de juguete súper pequeño. Muchas personas se preguntan si hay como parentesco entre el chihuahua y el pincher miniatura con el ratón de Praga, y lo cierto es que no. Aunque tengan muchas características que se asimilen entre sí, como las orejas, un poquito el tamaño, de pronto en los colores, pero no, no son parientes. El carácter de estos perritos es súper activo y enérgico. Son muy sociables, sobre todo con los humanos. Es un perro muy inteligente y aprende muy fácilmente trucos, así que le pueden enseñar muy, muy, muy bien a partir de los cuatro meses. Es súper cariñoso y obediente. Les recomiendo sobre todo a este tiempo de los cuatro meses que están tan activos y muerden tantas cosas porque me han dañado muchas cosas, entonces les recomiendo muchos trucos. De esa manera le ejercitan la memoria y la obediencia. Recuerden los cuidados que tienen un cachorro, el que sea, bañarlo una vez al mes, desparasitarlos internamente y cepillarle los dientes y el pelaje. La ventaja con este tipo de raza es que sueltan muy poquito pelo. Algo para destacar es que este tipo de raza no ha sido aceptada por la FCI, por la Federación Canófila Mexicana. Sin embargo, les recuerdo, todos los perros son queridos y amados, sin importar la raza. Simplemente quería hoy dar la información porque no he encontrado mucha información sobre el ratón de praga. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido. Amen a sus mascotas, consiéntanlas, cuídenlas, no las dejen tiradas. Por favor, se los pido, no al maltrato animal. Bueno, espero que les haya gustado este video. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao, amigos! ¡Chao!